hola gente pro bienvenidos a jc pro studios y a este año 2020 donde estoy celebrando mis primeros 20 mil suscriptores qué mejor manera que comenzar el año de esta manera en esta ocasión te enseñaré a hacer un truco de cine llamado plano secuencia con cortes entre medio pero dará la impresión de que es una sola toma mi nombre es jonathan valladares y el ejemplo a continuación esta transición también la puedes hacer con un trípode pero para que la toma tenga más dinamismo te recomiendo que utilices un steadycam o un gimbal estos son los clips que voy a utilizar y como ves tienen casi la misma velocidad te preguntarás por qué no puedes hacer esos planos en una misma toma bueno la magia está en que este personaje de acá es el mismo que de este otro clip y pues no es goku para teletransportarse de un lugar para otro verdad si te das cuenta cuando el personaje está a punto de salir de la pantalla por el lado derecho la pared de ladrillos de la izquierda ya no se alcanza a ver pero cuando hago el movimiento de cámara hacia la izquierda aparece nuevamente entonces es ahí donde me apoyaré para hacer la transición y en el siguiente clip haré el mismo movimiento de cámara a modo de que la pared aparezca por la parte izquierda de la pantalla lo que haré ahora es buscar el fotograma donde comienza a aparecer la pared de ladrillos que es por acá y pondré una marca presionando la tecla m ahora haré lo mismo con el primer clip pondré una marca donde comienza a aparecer la pared de ladrillos ahora pondré el segundo clip por arriba del primero contando las dos marcas como ves los clips no tienen el mismo enfoque pero no te preocupes son detalles mínimos que el ojo no percibe rápidamente lo siguiente será buscar el fotograma donde el borde de la pared de ladrillos del clip de arriba cruza totalmente hasta la parte derecha de la pantalla sería por aquí pero me adelantaré dos fotogramas más usando las teclas de adelante y atrás retrocederé o adelantaré fotogramas sin necesidad de usar el puntero agregaré una máscara de dibujo al clip de arriba abriré las propiedades con control b y justo acá voy a marcar una máscara por fuera del clip en las propiedades de la máscara pondré el suavizado a menos 100% y pondré un fotograma clave o keyframe en los puntos de control ahora con la tecla hacia atrás retrocede un par de fotogramas y de esta forma iré animando la máscara a modo de ir ajustando las líneas de la pared de arriba con las de abajo voy a repetir este proceso hasta que desaparezca totalmente la pantalla del clip de arriba tómate tu tiempo y ajusta la máscara detalladamente yo lo estoy haciendo rápido pero es para ahorrar tiempo y de esta manera he unido dos planos en un solo plano como todos sabemos en esta sociedad hay miles de haters y no faltará más de alguno que te diga si pero las líneas de los ladrillos no coinciden tranquilo compadre si hasta la gente de hollywood se equivoca porque nosotros no vamos a tener un pequeño error ahora agregaré una luz de corrección de color que por cierto la tengo a la venta y la puedes comprar en el link de la descripción y de esta manera el color del clip cambiará totalmente esto es opcional agregaré un filtro de color y ajustaré la exposición del clip para darle más contraste en el color ajustaré los tonos medios para darle un toque más caliente a la imagen acá puedes ver lo sexy que nos quedó el color comando C para copiar atributos selecciona el otro clip y presiona comando shift V para copiar atributos y seleccionaré solamente los efectos de color y de esta manera este otro clip también se mirará bastante sexy esto es opcional seleccionaré los dos clips clic derecho nuevo clip compuesto aceptar y de esta forma se hará una sola composición haré un corte justo antes de que aparezca la pared me adelantaré un par de fotogramas hasta que se haya terminado la transición y haré otro corte por acá seleccionaré el clip del medio comando R y jalaré esta esquina hacia la izquierda para acelerar la velocidad del clip y de esta manera hemos terminado esta bonita y sensual transición esta transición no es nueva pero se está utilizando muchísimo en el cine actual o en películas de alto costo en la descripción te dejo los links de los vídeos donde utilicé estas transiciones y bueno gente pro de esta manera comenzamos oficialmente el año 2020 con la nueva comunidad de más de 20 mil suscriptores muchísimas gracias nuevamente espero que les haya gustado este tutorial y que lo pongan en práctica recuerda que puedes seguirme en instagram jc pro studios para estar en más contacto mi nombre es Jonathan Valladares y hasta la próxima mi nombre es Jonathan Valladares y hasta la próxima